Haciendo aventuras, filmaciones, Daniel vamos a recorrer un poquito de este lago y a bañar también espero que les guste este vídeo y vamos a bañarnos acompáñenme bueno mis amigos aquí estamos ya preparándolos y aquí los encontramos con un asador de carne para hacer la carnita asada a uno, vamos a pasar así en toda esta tarde aquí ya en pocos momentos vamos a ir a darle un chapuzón también allá un saludo aquí estamos disfrutando con mi familia con mi familia, con mi familia, todo bonito, bonito este lugar excelente Tomás con mi familia, todo esto es un saludo aquí encontramos unos caracoles de la playa también este animalito, bien bonito vamos a presionar aquí de aquí, presiona este botón aquí y sale agua ya aquí está para bañar así de arriba acá es la arena también bueno aquí está